señores bienvenidos a experiencia regia y mira quién está aquí señores el seca experiencia regia que siempre le he dicho a la raza que invito es de experiencia regia es como los regios somos de que una charla unos pellejos platicar y decir qué pedo como te he ido la chiñada pero este como camaradas y te considero un camarada como andas bien a gusto pellejos es como carne asada yo cuando estaba en la carrera estaba jodido el pedo pero nos juntábamos los martes de pellejos no creas que pellejos de viejas y decía un camarada voy a aprender carbón y decía un wey no pues yo tengo media tablita de rechadera y otro wey no me quedo dos salchichas y otro wey ahí tengo unos pellejos de hay una corte de carne medio culero pero te saca de un pedo que es la flecha la flecha gacha la flecha hace un chingo de humo hasta la gente se te acerca de los vecinos me dice no estás quemando basura yo no estás quemando un wey un wey estás un pozole de un wey pero este es el día de pellejitos de avientas o no no es de que la cara sabe que un chingo de gente sino avientas pellejitos tortillita jaja y más el pisteader la china entonces por eso te quería invitar a gusto a gusto oye primero que nada pues platícanos que ahorita yo ya te he entrevistado obviamente muchas cosas pero quiero también ver lo que está pasando ahorita carnal con el wey sé que vienes a monterrey porque estás haciendo colaboraciones digo ya con tus compas pero platícanos de esta de este de esta chama que está haciendo con con dario y obviamente con davo con quién más o qué vamos a tener un evento el 9 de julio en guadalajara es el evento más importante de hip hop en guadalajara cada año el urbano fest y por esto también preparando canciones nuevas nos vamos de gira a estados unidos para yo pienso que a después de agosto me voy con darius y con mc davo los tres a un show por allá entonces presentando a tronar el peda ya sí carnal estamos presentando muchos proyectos para tener que cantar en vivo y nada siempre que vengo a monterrey hay chingos cosas que hacer carnal hay mucho y aquí habíamos muchos desocupados le digo que quien en monterrey hay más pinches podcast que tim hortons wey o sea que hablen pinches cafeterías esas de canadienses todo el mundo tiene cosas pero no ahorita que dijiste canadiense me tocó al vampiro oye sí wey me escribió wey me escribió el wey ya después de que tú me escribiste me dice el vato eh wey y le dije es que mi compadre le negaste y le digo eh wey pues cuando era el vampiro canadiense wey dice siempre andaba hasta el culo wey pues no me acuerdo y dice bueno ahorita ya no así lo saludé el cabrón y le gusta tu música dice el wey sí sí se bajó cantando del carro una canción mía y también volteó con sus compas como diciendo este wey que dijo que chingueve madre no está todo malo sí se muertó en toda madre hace poco lo entrevisté también al wey y le decía yo al vampiro que yo al vato pues si lo chupaba wey o lo sigo chupando wey o estaba morro vino a la vino aquí a la a la de toros wey que usaba la pinche de la plaza de toros y llenó el vato pues era de un wey taquilledisísimo en los noventas wey de lucha pues veías al pinche canec y esos wey sacaban y luego veías al pinche vampiro canadiense wey y mamado y la verga y todas las viejas lo chupaban wey y luego me lo topo ya ya más ahorita en los dos miles y yo no mames con el franco me lo topé pero qué chingón el vato si vio el programa que hicimos y sigue siendo el vampiro cabrón tenés unos 60 56 años y parece que estoy más jodido yo wey ahora sí un saludo a mi compito el vampiro que se reivindicó oye carnal te iba a platicar este ahorita con la onda del hip hop bueno en lo particular a mí me gusta mucho tu música pero está está con madre ahorita lo de la música que hay un verbo de fusiones wey o sea hace tales 7 8 años como que todos es esto es hip hop esto es salsa esto es reggaeton esto y a la verga y hace poco que te entreviste algo que me decías que era muy muy importante es ahorita se canse hecho como como un cabrón que a ver wey a mí no me da miedo experimentar otras cosas wey tienes salsa tienes reggaeton tienes este le puedes meter a todo wey escucho una canción acá más más salsita y todo ese pedo este que te estás abriendo a este un para un abanico de más cosas de la música no eso desde el principio de mi carrera carnal de hecho mi primer demo así el primer demo que grabé se llamaba chicano ajá ahí ya venía un danzón una cumbia un reggaeton eso te estoy hablando hace 17 si ya ya tenía muchas fusiones hice un disco completo de reggae he colaborado con bandas de ska con bandas de rock siempre inclusive a nosotros nos tocó cuando nos criticaban no no podemos escuchar ni siquiera banda te decían ay el chorro ya se hizo buchón y sabes era muy mal visto era muy mal visto que los raperos escucharán banda como que si nadie escuchar a vicente cuando se pone pedo es que lo que digo el rockero el rapero el reggaeton terminando la peda hoy siempre escuchas música dolida o alguna rola de sí de banda estamos en méxico crecimos en méxico los jefes también nos pasaron a esa cultura esa cultura exactamente y sinceramente lo que menos escucho es rap yo me no sí te lo juro me la paso escuchando o música de banda o vallenatos o cumbia bachaca merengue si te gusta la música colombiana porque jorge celedón o me gusta de la música en general el si te fijas el rap es muy digital brother o el edis o la música electrónica claro claro son sonidos que tú consigues una librería que puedes yo consigo una librería de sonidos para hacer una pista esa misma librería de sonido la puedes conseguir tú y la puede conseguir otro productor y otro productor y terminan haciendo varias pistas pero quizá con el mismo piano sólo en otra nota y lo que me gusta de ese tipo de música es cuando es real brother en un vallenato por ejemplo inclusive el cajón cuando lo golpean es un sonido real agua que está existiendo por una sola vez en su vida no es algo digital que tienen todas las personas claro es algo que una persona en ese momento con ese sentimiento le está haciendo sonar la música que tiene como la música de salsa la música de banda es la están tocando todos en vivo a la vez eso existe una sola vez es orgánico cada que lo tocan en vivo es algo que no se repite a diferencia de nosotros los raperos que tenemos sonidos digitales por eso es que me gusta mucho escuchar esa música y ahora crear con esta este tipo de música en vivo es más divertido porque por ejemplo la canción que tú dices de salsa la de mi canción de yo la empecé con mi productor diciéndole una canción que va la vida no es fácil nene me lo decía mi abuelito y él dijo ok volteó al piano llamó a los músicos pusieron las trompetas y yo lo único que hice fue esto sí eso eso es la música que se toca la música de verdad le llamo yo oye y en lo particular todo ese pedo es de atrás de familia de que tu papá o tíos o me tuve un carnal que yo desde los 12 años me acuerdo él era baterista de una banda de rock entonces ensayaban muy seguido y creo que desde siempre me gustó la música mi madre era de escuchar música todo el día mientras hacía el quehacer en la casa y ahí agarrabas el pedo sí mi abuelo también jose jose juan gabriel pancho barraza te mamaste los pasteles de todos los colores los listones de todos los colores todos los juegos y de ahí empezaste a agarrar ese tipo de cosas para para hacer tu música no te quedan yo creo que en tu en tu disco duro no como las cumbias de la sonora dinamita que las terminas cantando y dices a huevo porque me la sé pues porque están ahí porque en una fiesta de 15 años te dormiste en dos sillas y y se te queda en tu disco duro y a la hora de crear pues se te ocurren las melodías o dices aquí pongo unas trompetas como las que escuchaban en esta canción me gusta mucho también el proceso creativo de las rolas antes era muy de escribir y dejarle la tarea al productor hoy me gusta estar dentro de la producción general de la canción y algo que me gusta a ti es esa que no te da miedo experimentar ahí ahí digo muy respetable con muchos artistas que dice no o sea es que yo me voy por esta línea en la que me está jalando pero cuando experimentas digo yo creo que ahorita en estos tiempos les está valiendo verga a todos en buen sentido en esas que web en tenemos una colaboración 20 web y tú con un hijo de el correo tumbado el correo levantado lo que quieras este reggaetón con hasta el maluma con un grupo firme cuando iba a saber cuando iba a saber a vicente fernández con el general güey alejandro fernández con natal cano y eso está bien está bien cabrón porque pues bueno vienen nuevas generaciones no sabemos qué vaya a pasar en 10 años más que una pinche música imagínate si ya tiene si ya tiene rola la pinche la rola la morra esta que habla como como los aliens como los aliens ajá ya tiene rola tiene rola electrónica güey vete a la verga y que hoy estaba en una otra vez y la piche y estaba el pinche del vídeo y la hija ajá 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 vete a la verga y peligro la vieja está diciendo algo de verdad güey o sea la rola cuando llegan los aliens dice no la vieja se habla güey eso o sea tiktok estoy claro que es una plataforma enorme ahora mismo yo creo que hasta más grande que youtube el usuario el usuario pasa más horas viendo tiktok en la pantalla que viendo youtube pero también se viraliza cada persona y hay más no digamos artistas hay más famosos si un vato se viraliza por cualquier pero como esa señora pobrecita como están ajá 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 ají me de la jibes de la jibes de la jibes no a mí me da risa porque de repente hay gente ella crea un concepto que se viraliza y luego hay raza que le imita y se viralizan con esas cosas y la madre se hace un pinche cagadero güey yo fui la semana pasada un programa en guadalajara vídeo rola y había un segmento y la conductora estaba hablando así yo dije es neta que esa morra llegó hasta aquí o sea la morra la conductora del programa la estaba remedando en un segmento que estaba hablando igual que ella y yo decía guau si no ya empezamos como que esto lo que está de moda si hay que darlo nomás que también está la verdad que las modas ahorita pasan así güey de volar de vinculero ese pedo se te haces viral y ahora y la raza te chupa una semana y luego después pero en la mayoría de cosas sé brother porque por ejemplo en la música te voy a dar un ejemplo bien sencillo la gasolina sigue siendo un hit claro si la pones y despacito salió en la era viral y pones despacito y dices ya ya güey ya está viejo eso yo no sé cómo lo veas tú pero yo lo particular el gringo es muy de mame de ese pedo o sea cuando sale despacito se hace súper viral tiene un chingo de visualizaciones en youtube y luego el justin bieber yo también quiero yo también quiero estar ahí y por no le vas a decir al justin bieber que no güey y es de que me voy a meter a huevo en la pincha rola o sea que ya ya está el yankee y el fonsi y luego al principio métele algo güey en español y todo en español y tú dices ya fue mucho güey no falta que digas tú yo también quiero hacerlo pero güey está chido porque se nota que está predominando la cultura latina en este momento en todos los aspectos yo creo que en la comedia se están abriendo muchos en la música no se diga puedes ver a bad money liderando cualquier tipo de charts entonces es en español que bueno que ahora los gabachos quieran venir a trabajar con nosotros huevos no entonces era de que estos meses que quieren güey o sea las únicas que respetaban eran los tigres del norte sí o sea era como que los pero no hacían colaboración pero ok si te llegaron a lugares en por los latinos en estados y los pero no me logramis sí pero hasta cabrón pero bueno el acabas de decir algo bien cabrón los latinos que piensas de la cultura coreana o de los coreanos también están pasando que pegan por esos güeyes que sí güey son como el pinche son como los colombianos de los ochentos yo todavía no cacho sabes mucho de su de su cotorreo pero veo que cada vez en la música en el cine hasta él con los morros buenas caricaturas en todo yo me despierto me cae mi vieja estoy dormido y está viendo novelas coreanas está en la verga estás dormido y se están aventando un tiro las dos señoras al rato pinches por novelas alienígenas pero en películas en novelas en música güey si dices qué pedo con los pinches coreanos y luego es que también sonó un chingero güey o sea sí güey no escucho hip hop coreano debe de haber debe de haber sí yo desde hay movimiento de japoneses con raperos sí no inclusive cholos es cierto güey lo vi en tiktok sí es cierto güey se tatúan a la virgen de guadalupe tienen los riders se broncean y quedan naranjas son son siguen toda la cultura la mancholos mexicanos sí güey sí sí con diquis camisas blancas vi un vídeo en tiktok donde van como unos 10 chinos no eran japoneses que a veces la cagamos de chinos ojito así ya los vatos caminando con un perro bulldog y acá con echando placa güey sí y tú dices de qué de dónde sabes quién es la virgen maría si sabes qué pedo con juan diego y todo o nomás te la pones así el vato les vale ver sí pero también nosotros somos así güey crecimos con goku y los caballeros del zodiaco y te tatuas un pinche dragón acá de espalda y el jame 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 jay no sé ni qué verga cómo cómo se puso de moda güey en los bueno en los noventas en mucho tiempo de que te ponías frases en japonés o en chino y ni sabían ni vergas que decías me encanta la verga y tú te ponías que según decías tú no es que dice que la vida este tiene un equilibrio mi espíritu es luz si verías con los japoneses que dice que te gustan los huevos en la cara a la verga si me lo pueden borrar por favor de la verga nada te lo paso en cámara así güey que se puso en japonés o en árabe güey en árabe en árabe sí güey sí he visto muchos y imagínate que en el árabe es un poco más complicado porque lleva puntitos y así si se equivoca el tatuador al al cabo ni se va a dar cuenta sí que dices tú a ver güey cómo vas a confiar un tatuador de tu colonia güey que el vato lleva dos años tatuando y su y está en su casa tatuando que el güey se me dedicó a un tatuador porque dejó la escuela y tú confías en él el que él sabe idiomas güey de todo el mundo de la verga de la verga sí sí dices un árabe ah ok güey en árabe lo quieres ahorita aquí no sabes ni hablar español cabrón el padre nuestro en árabe ahorita lo escribo aquí para ser 600 pesos oye carnal y otra cosa que te dieron mucho cabrón no por lustrarte ni por arte oxo es que estás en todo güey o sea actuación güey estás haciendo cine güey estás haciendo televisión quiero que sepas que este pinche programa el ambiente es de colonia es de colonia ya me voy a cambiar la verga porque me están criticando güey pero se escucha los perros ladrar ahorita no pasa el tren pero se escucha el tren así que esa ambientación como la de chespirito es como chespirito güey es grabado ah ya 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 porque me sentía mucho cuáquer mole pero se escucha el perro ladrar le dije ni modo güey esta es la casa que me tocó ya voy a comprarme otra donde no haya perros no a mí me ha tocado qué yo siempre tiro carrillo tú ya me cargan es que güey tirando de repente grabado con gente y se escucha el pinche tren que pasa por aquí le dije si en tu casa se escucha perros se escucha un tren y luego pasan los que venden nieves o elotes de que elote es el otro panadería meraní venga por si te venden pan aquí güey dice estoy bien no no vives en colonia privada no en colonia popular a la verga no pero si estás haciendo o sea si si hace can o sea eres un artista muy completo tengo la fortuna de que pues no trabajo bro de tengo un chingo de tiempo libre güey o sea que verga va a levantarse y que ganes dinero de lo que de tu de tu diversión que se te ocurra un día una idea digas vamos a ver qué sucede y te paguen por hacerlo está muy chingo así y gracias a eso mi equipo de trabajo también que la verdad muchos todo todo el tiempo no la gente vea secan nada más pero cuando yo llego y presento un proyecto hay un equipo de 10 12 15 personas que tienen que aprobarlo uno tiene que trabajar unas cosas otro las otras y se desvelan conmigo si hay que hacer un viaje lo hacen conmigo trabajan conmigo están siempre ahí entonces mucho de mi trabajo también corresponde a ellos cuando yo llego y les digo quieren que hagamos una película se trata de esto ellos dicen ok vamos a buscar quien te haga coach porque nunca hemos actuado vamos a buscar quien te prepara así siempre es para eso es el equipo de trabajo no es que esté yo y me nazca hacer todas las cosas sino es que mi equipo también le gusta mucho trabajar con nosotros y eso me ayuda demasiado oye y como digo hablando de un secan de hace 17 yo me acuerdo un chingo que estaba un programa que aquí en multimedios que se llama acabatelo y los morros que estaba en ese entonces tenían 13 14 años no están en el bote no se murieron en la verdad pero este escuchaba estabas tú muy cabrón o sea era tu inicio de tus carreras y todo y estaba la rola de esta vida me encanta la baila y la bailaban había una coreografía o si entre todo el programa lo ponía no pagaban regalías nada los culeros a bichos motivos pero yo 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 estaba más peludo que ellos y les decía a ver morros qué pedo y era como que se identificaban contigo eran morros también medio cabrón ese pedo porque tienes 13 14 años y a lo mejor te identificas es un decir con un futbolista la verga sí y esos morros ya es que yo quiero ser como secan y era obviamente te vas tomas morro güey o sea tu imagen este hoy hoy esos morros ya tienen hijos y van a los conciertos con sus morros eso y y luego pasan 10 años o pasan 11 años y los veo y todavía siguen escuchando y le ponen al morrito esta rola yo la bailaba hace 10 años papá y el morrillo güey acá bailando la verdad eso está bien verga no es como que dices tú palomita a mi carrera yo creo que cuando un artista es capaz de trascender de generación a generación ya está hecho brother sabes es como molotov a huevo hace cuánto no nos da un disco pero si tú lo ves en vivo molotov voy a verlo güey a huevo está está ahí porque pasó de nosotros o quizás hasta de nuestros padres a nosotros o de nosotros a nuestros hijos pero es generacional tuvo la oportunidad de trascender es por ejemplo estuve con pancho barraza en día de su cumpleaños le mando un abrazo a mi apá y pasa lo mismo van jovencitas a verlo van señoras de 50 años sabes es es un pedo generacional bien chingón porque es muy difícil que un artista conecte con ambas generaciones regularmente los artistas que a los morritos les gustan a nosotros de esta edad decimos como que ah pues sí pero no es bien difícil que un artista conecte con alguien de 30 40 doñitas de 50 años güey hasta bienes todavía macizas 5 años sí 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 de lo mejor es bien tuve una firma autógrafos hace poco en antier en la gran plaza en guadalajara y una doñita de 60 años abrazándome llorando diciendo qué verga tu música yo decía guau esto cómo logras esto quítale 15 son ella tenía 35 échame la verdad échale un aguito y que arranque no pero dices tú hace 15 años ya te estaba escuchando o cómo a un morro güey un morro cómo le dices tú te va a gustar esta si al morro le gusta tus canciones fue porque el morro eligió a escuchar tus canciones a huevo yo siempre lo he dicho el cariño de los niños es es puro es porque ellos quieren nadie no los puedes ni convencer siquiera a huevo a huevo puedes hacer aficionado a un equipo de fútbol quizás sí pero a un artista es muy difícil y que se quede arraigada la música sí que dices tú esta música es la que quiero sí me mama cuando van morritos o morros que me dicen ahora estoy en la prepa pero mira esta foto y tenía siete años y salen conmigo digo ah qué cabrón a la verga sí güey pues te pasó ahorita a ti que lo estuvimos en ambos del universo que decías piche y le vamos a salud al vampiro canadiense que dices piche vampiro que la chica pero tú estabas morro cuando lo conociste y ahorita ya el viejón te ve ya él no sabía que tú ibas a ser el artista que ibas a hacer y te lo topaste hace poco le dices qué onda güey y te saludó el hueva sí güey sí pero está chido ese generacional si yo tenía 12 años ahora tengo 35 pasar un chingo de años a la verga y el vampiro sigue siendo el vampiro no yo le voy a copa es que tú para mí eres el vampiro y el vato ya no quiero ya no quiero a la verga ahora mando un saludo a mi compadre el vampiro canenciado tuvimos aquí algo que de los morros yo quiero saber tu postura güey tú y yo todavía somos de la generación que nos tocó vivir ciertas cosas sin tanta las redes sociales si había pero estaba empezando no no teníamos ni la velocidad del internet ni las grandes este aplicaciones y ni la ni las este podríamos decir las plataformas como facebook instagram tiktok locado ahorita yo me crea un a la verga güey como hay morros de 13 14 años canal que en streamer en música güey en en como influencer generan millones de pesos y millones de seguidores crees tú a tu punto de vista y no no que sea comentario de ya que estamos rucones sino que está chido o también es no es tan chido que un morro de 13 años te haga es que antes un morro de 13 años era michael jackson y miguel y se hacían virales y se hacían millonarios pero ahorita hay un chingo de morros que ganan un billetote antes de tener 20 años güey no se hacen famoso volviendo al punto en el que consumimos todo muy rápido sabes o sea una canción un videojuego todo se consume muy rápido creo que es bueno que en el momento que sea le saques todo el provecho que se pueda porque no sabes cuándo se dure si no sé entonces para qué decir espero después o hacer no a que le saquen el provecho si hay no sé hay personas que también son virales o se hacen conocidas por hacer el ridículo y y es como que yo no pondría sabes el ganar dinero por encima de cuando se entiende cuando eres un comediante se entiende pero cuando cuando tu trabajo es hacer reír a la gente pero ahora con el tiktok cualquiera cualquiera puede hacer lo que dices y ganarse una feria está chido está bien sácale todo el jugo que se pueda pero a costillas de que lo estás haciendo de valer verga sí sí de verdad me pasó te acuerdas de digo le mando un saludo y mucho respeto pero la lady boo yo vi fue una vez la entrevistó tv azteca güey mc dinero güey mc dinero güey pero el lady boo yo vi ese pedo de que lo entrevistara fuera de un de un concierto no sé de quién güey y dice de menudo güey y dice ay no y lo que le haría es este güey de menudo muchas cosas uh si será un vergaso y de un vídeo que lo llevan a un antro güey vergas güey digo con todo esto llega el vato y dice con ustedes en la sensación de de tiktok lady boo sale el vato y dice cómo están muchas cosas uh y los otros 59 minutos que se te cansataron por una hora güey y el vato tragando casi güey y dice a la verga mucha mucha banda la sexy vaguita la sexy vaguita güey en todos los programas y somos ya que y a ver pues te empiezas a meter yo también le decía a ver ya aventaste la placa que sigue porque yo te voy a llevar a una presentación de una hora no te vas a sentar placa una hora si está chido sacar el provecho pero también la costilla de que y el oye y en la música también claro ahorita hay mucha digo no voy a decir nombre pero se avientan un pinche one hit wonder vas y lo ves al al show a la verga güey cantan la canción cuatro veces cinco y terminan con la que dices tú a ver güey échame otra está cabrón está está cabrón porque pues lo mismo como como haces un show yo vi por ejemplo no hace mucho hace cuatro cinco años que trajeron a big boy a un pal norte a huevo güey sí cierto y rompeó con esa canción nomás y quisiera volver entre lo a la verga a la otra sí güey sí carnal está difícil también es ahora ya hay muchas estrategias ahí sí y tú te puedes meter spotify no sé por ejemplo ver una canción de maluma ver en los créditos compositores y ves a ocho personas que como compusieron esa canción no entre las ocho entonces ahora hay muchas maneras de hacerlo te puedes rodear de un equipo de músicos que te ayuden todos a crear una canción te digan bueno con esta melodía bueno pues ahora con este coro vamos a escribir bla 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 y tú la interpretas no cuando eres artista independiente se vuelve un poco más difícil tantos años sacar una canción mensual por así decirlo no pero también pues yo lo veo como el trabajo de cualquier persona sabes mi jale hace rola me late hace rola si si un día saco una que no gusta tanto pues para el próximo vez veremos cómo le va a decir y si no la del próximo vez y si no la del próximo vez oye y como dices tú a veces tú crees que esa rola va a pegar y tú tienes fe y no pega y luego sacas una como les ha pasado muchos artistas y yo creo que te ha pasado que dices mucho ahí tengo unas este ahí las tengo arrumadas güey en inglés ha sacado pues a ver vamos a checar la sácala y albergazo bastante ya la gente no sabe ni qué chingos quiere hice hace poco una canción con los chavalos de la perla que son un grupo de regional de guadalajara una canción que se llama brillo colorado una composición con guitarras como un corrido brother me gusta mucho cuando le escribí dije guau este es el sonido que ahora mismo está predominando en la radio con estas guitarras cantado por ellos esto va a ser un mergazazo le hice un vídeo me gustó mucho el vídeo los trené y fue como que órale y tú tenías esa cosa de que va a ser un mergazazo y yo dije qué pedo qué pedo con esta rola no y pues ni modo como que no tiene ese control y estábamos después como a las tres semanas grabando un vídeo con mi carnaval a fe le mando un saludo y en el backstage del vídeo se grabó un freestyle un freestyle encendió la cámara mientras yo estaba tirando un freestyle lo subimos a internet le pusimos toma cuatro número uno en tendencias fue una sola toma one take y ahora tienen no sé 10 millones de visitas sin inversión ni nada fue lo grabaron creo que es el mismo caso de que le pasó a aljera no con botella tras botella que me dice estamos pisteando esos casos que dices tú no das por nada por la rola y de repente la verdad sí y eso es lo chido yo creo que cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas como si tú estoy freestyleando estoy disfrutando y a lo mejor como que no estoy tan estresado en que tengo que hacer la rola y la gente hasta lo siente y algo algo hay de eso porque no lo estás pensando en tiene que gustarle a alguien no me gusta a ver y ya está oye hay algo aquí que yo hago que se llama lo que dice los pellejos que es solamente no es yo no soy de echarle las aires carnal platicar con el compa y nos paramos carnal entonces véngase para acá véngase con su blog y claro claro compre claro que quiere una chela acá tiene una cervecita una chela no agua seguro una chela a ver pásale pásale aquí hay cheve y agua ahí quiso quien quiere agua agua y pásale la cheve y compadre esto es de las de las cargas mamalón tu asador es muy de regios hacer carne puedes tener la casa en obra gris oye güey pedimos todo por uber y puede puedes hacer tener la casa en pincho obra gris güey pero el regio el asador güey tiene que estar es lo primero que la vieja oye pues la niña este ya se va a graduar de la primaria me vale verga tengo que hacer un asador o sea yo tengo una mamada que se están cayendo que lo compren 600 bar no pero así es nosotros somos de madre mientras estemos ahí yo sí y también sabes que es muy de aquí la discada güey la discada la racherita hacer pero mira carnal te lo voy a decir neta güey el regio prende carbón por la nada güey o sea somos de yo conozco camaradas que no traen no traen carne y prenden carbón y le ponen una puta cebolla para que el vecino huela y diga están haciendo que no estás haciendo ni verga o sea así somos y pedido güey no es fíjate que el tapatío no güey no es no es más de la birria si güey y como es un pedo preparar esos pedos mejor más si lo compras hecho si ya lo compras hecho te quitas de chingaderas si a mí lo particular si me mama hacer la carne asada y esto siempre está el vato que le mama eh si siempre o sea en el crew siempre hay un güey que agarra el asador y no lo suelta güey no lo suelta y se emputa no agarren no agarren no agarren que qué pedo y cuentas haces negocios que nunca van a jalar güey en el asador haces negocios que no jalan o sea que voy a empezar a hacer albercas de fibra de vidrio las vendemos allá a los de los rieles con este pinche calor oye voy a empezar a vender agua y la verga y para llenar la presa de la boca aquí en monterrey sobre todo este despegadores de cacas y la chingada pero es lo chido güey porque yo siempre he dicho que cuando te juntas con los compas y empiezas a decir puras pendejadas de repente una tiene que pegar güey o sea porque siempre hay un camarada de una se te queda la idea güey si una se queda y diga este hijo su puta madre se la voy a quitar güey pero así es así es este 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 deal güey compadre tú no tienes ningún pedo con con los sazonadores nada échale todo lo que sea gratis no y te digo una cosa es es nomás como digo yo los pellejos güey echar cotorrear con el compa echarle los pellejitos este pone la tortillita tantito quesito siempre que vengo al estudio con el dario se arma un carnón asado bien encabernado güey por eso me doy cuenta que es muy de monterrey murió mamá este carne o sea güey no respetamos nada güey mi papá este como digo mamá tiene azúcar le quitaron la pierna le echamos al asador y hacemos una fiesta no valemos de argas y lo reyes por eso y por eso no tenemos agua por maldito no güey allá nos juntamos y te preocupas por las chelas primero ya después a ver qué comemos y oye otra cosa en lo particular tú te das tiempo para juntarte con los compas o sea quitando el jale te dices oye güey nos vamos a juntar en mi casa hoy estamos hoy no va a haber jale un broncito si se juntan si te juntas todavía con camaradas de la escuela de la escuela no güey pero de que me conocen desde chiquitiquitico de mi barrio si de mi colonia de si de mi barrio si le sigues hablando si güey estoy ahí diario toda la noche me la paso en mi barrio y cuando no les digo güey traiganse a todos los morros abrimos la alberca y nos traigamos aquí un fiestón hacemos unas puertas ahogadas a ver eso es lo chido por ejemplo la vida es culero gracias a dios a ti te digo bien sabes que de repente tienes compas que no les fue bien pero fueron tus amigos de morros que onda ahí güey o sea ellos te siguen viendo como no como secan como el vato que conocían de morro y que tú todavía no eras famoso o si se abre una brecha donde chinga güey ya te ven como un artista que salen las de la tele y graba vídeos y creo que ambas pero fíjate la manera tan cabrona que ha trascendido por eso es que amo a la gente de mi barrio güey por ejemplo yo tengo 9 de julio en el auditorio telmex verdad mil personas no más así mi primer auditorio telmex güey tema master y yo estoy bien culiado güey de que no más sabe bien pero no se están moviendo los boletos güey edad y no se están moviendo los boletos y así estoy culadísimo güey y me reúno con la gente del auditorio telmex y qué onda voy a dar los boletos salvinia en ticket master no se están vendiendo entonces voy al barrio y me dice mi compita el bix qué onda güey chingo de compas en jale me dicen que no pueden conseguir los boletos güey ya no hay o qué pedo y yo güey tú has comprado algo en internet no nunca en la perra vida de vapos desde ahí empezamos se da entonces vamos al auditorio telmex y le digo güey dame los boletos en línea ni de pedo se van a vender vale es a donde quiero llegar guacha como lo trascendimos yo llego con los boletos a mi barrio y les digo güey tengo los boletos y en internet no se están vendiendo güey y tenemos que llenar el auditorio telmex y todos los de mi barrio dijeron ok yo tengo un estudio de tatuajes o que yo voy a estar aquí en el barrio todo el día o que ya no también teléfono o que yo tengo una motocicleta trabajo en div y lo voy a entregar a donde me lo diga pero hemos vendido mil boletos en una semana la gente de mi barrio los está vendiendo sabes a eso me refiero están dentro de mí de mi trabajo güey están apoyando mi carrera musical a pesar de que me conocieron siendo nada ellos van a estar conmigo dentro de mi show tienen un performance conmigo en mi show entonces es bien es una parte muy importante güey de mi carrera y algo que acabas de decir muy tienes dos tipos de público el público el barrio el barrio que trae que le dicen güey yo no tengo tarjeta de crédito es mal de ver que la tarjeta de crédito pero traigo dinero para comprar un boleto y está el vato que si de oficina que le gusta tu música que no está mal que le gusta tu música un güey de oficina y que puede meterse en internet pero si te das cuenta ahí que el barrio como dicen te respalda güey no si y el barrio es bien así güey que toma tu dinero y dame mi boleto nada de que me descargo me deposita nada nada y ellos metieron mano yo creo que si se logra el sold out este 9 de julio que se va a lograr vas a ver ellos son y ellos me dicen lo mismo brother ellos me dicen lo mismo yo les digo güey estamos apretando muchas gracias y me lo dicen güey esa masa a poner al culo claro y entonces a ese punto carnal yo con la gente de mi barrio estoy bien agradecido y me la vivo ahí todo el tiempo estoy ahí me encanta estar ahí oye y tienes amigos que la verdad este yo desgraciadamente no 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 tocar esos temas pero a lo largo de tu carrera ha tenido momentos difíciles tuviste desgraciadamente lo de tu hermano y todo que que utilizas para de eso de eso para salir adelante porque no cualquiera tiene el carácter yo yo te he visto para las fuerzas para o puede estar podrido por dentro pero darle al público es cabrón aquí sigo y sigo haciendo música sigo subiéndome los escenarios porque hay una canción que dice vicente para que somos como una marioneta que tienes careta y si su yo yo perdí una bebé victoria y este ya y el lunes estaba a una obra de teatro y me decían aquí como te soy de güey no no la voy a revolver güey entonces digo cómo lo haces tú para poder seguir rapeando porque a veces dices tú sabes que ya me cansé a la verga ya me voy a rendir güey guau sí sí fue son momentos muy cabrones güey inclusive lo piensas y dices güey para qué estoy haciendo todo este pedo no si si cualquier día pasa lo que dios quiera que pase pero creo que también el hecho de que el público no se entera de muchas cosas güey yo tengo canciones grabadas de hace cinco años que están en el estudio porque durante todo este último año yo estuve sacando canciones que ya tenía grabadas güey no me salía nada para grabar no me sentía con ganas para grabar eso no 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 me sentía creativo no 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 entras en depresión te pones triste si te despidió sí güey claro que sí se habla muy poco de esas cosas pero yo creo que a todo nos pasa no voy a sea un comediante sea un actor sea un artista nos sucede y estuvimos lanzando canciones que yo ya tenía grabadas durante todo este año hasta que se va el cob y también llegan los escenarios el escenario es un es magia estar en el escenario te olvidas de todo el cotorreo no claro y después tuve un par de vueltas para acá para monterrey grabé unas canciones con darius grabé un tema con lefty grabó un sacamos un tema con remix otro con la tracalosa todos llegando a las tendencias y me hace sentir que si hay un motivo que yo esté aquí es para hacer música güey entonces voy a aprovechar el tiempo que tengo claro aquí para hacer música bien cabrón y te da o te conforta no que el público te apoya yo me acuerdo cuando estuviste subiendo pues totalmente el relato lo que pasó con tu carnal güey la gente o sea eso yo creo que te da ánimos güey veía los comentarios y compadre y estamos y son güey es que te conoce güey sí o sea y que y sufren tu dolor o tu duelo güey está bien y volvemos al punto en el que la gente no sabe muchas cosas brother y yo en mi casa en guadalajara yo tengo mis carnalas tengo mi jefa tengo mi barrio pero vivo a una hora de todos ellos y en mi casa yo vivía solo con mi carnal o sea éramos yo y él en una casa solos todo el día desde hace muchos años que nos salimos yo y él del cantón ok éramos él y yo nada más güey ahora estar en esa misma casa solo güey te rompe la madre duro güey te rompe la madre bien cabrón no tener alguien que llegue la noche y que te escuche güey o que perdiste ahí alguien te levantas y quieres desayunar y pues no hay nadie güey la verdad es que desayunar tú solo de alguna manera decirlo me me sirvió y tener el apoyo de esa gente claro que te sirve güey te hace sentir que hay un motivo todavía cuando tú estás diciendo ya güey ya para qué güey ya estuvo te hacen sentir que todavía hay un hay un motivo para qué yo creo que ese cabrón lo piensa igual no o sea se sigue sintiendo orgulloso de a huevo para eso venimos cabrón para dejar un legado compadre no me da mucho gusto ese ese pedo y otra cosa carnal ahorita bueno dejemos de cosas de tristeza y vamos a hablar de cosas chidas que ahorita secan yo creo que trae una evolución bien cabrona güey que me gusta mucho y te veo siento que hasta tu música tú en las entrevistas que hago y te estás súper verga de maduro a un secan de hace 10 años y estaba más morro y más prendido y lo comparo y digo lo digo así de neta cómo va viendo los raperos como un 50 cento que cuando están sacando esa 50 cento y sacas de club y pinche 50 también prendido y ahorita lo ves de traje y el vato y vas acá ya no tanto y ya no quiero el culo aquí este si lo quiero pero que no me graben no va pero como si lo quiero pero ya no me lees aceite de mel y menos no me lo pongan aquí bueno ya no quiero líneas de coca sin medio del culo ni nada pero cómo va ilusionando ves a un doctor dre güey que o sea lo ves cuando empezó güey y ahorita es pinche señorón güey señor güey y dices tú el hip hop el rap güey no tiene que o sea sigue siendo ganso g pero carnal soy un hombre de negocio soy un güey que ya ya tengo familia güey es que cuando la gente conoce tu historia ya no hay nada que demostrar ya está la gente sabe de lo que somos capaz ya se hizo alguna vez y yo siempre lo pienso así si hay que volverlo a hacer conocemos la receta se hace a huevo a huevo pero quieres la idea la más picante esta está buena esta es martajada esta sí pellejito es taquito salsita quieres este limoncito el pellejito de este perro este ribaicito ahorita le voy a armar uno acá los señores porque todos van a encantar están babeando están babeando sí oye ahí están los platos desechables para el partido no hombre qué chido me trata monterrey siempre que vengo ya sabe a la orden para el desorden oye dale dale el des y tú me dices cómo cómo te cae el el taquito y es un taco tranquilo antes le voy a hacer uno mi compadre también a ver platícame cómo lo recibiste pues compadre yo no pisteo si ya sé desgraciadamente me recibe del aeropuerto y yo salgo del aeropuerto y él trae una hielera llena de tecates bien muertas con este calorón y le dije pues yo no pisteo pues vas a pistear entonces yo saqué un blunt y le dije pues tú vas a fumar tú vas a fumar y él no fuma hombre lo traje caminando como astronauta dos horas así era sigo sigo oye dale dale un llegue dale un llegue que va sigo para que vean dale dale a tú dices eres loco es sin miedo al éxito tú dices con quesito y todo qué tal ah si somos los pinches regios hombre cómo ves como que comisio qué tal eso verga eso verga sí güey o sea que pero te gusta como que es orgánico ver un güey que come así como que si pudiera jalármela aquí no más que yo todo no me monetiza güey me la jalaba güey oye carnal hablando del tema vamos a hablarnos de algo que si le sabe aparte de la música qué piensas tú ahorita de la legalización de la marihuana están bien cabrón los pinches gringos siempre van siete años adelante los coleros yo me acabo de ir a California y digo me imagino que tú igual y se va a alegrinar algo y estos güeyes te ponen un súper siete de marihuana o te ponen un soriana y es de pagar impuestos y es de digo yo me acuerdo le digo tengo un monólogo donde digo yo cuando tenía 15 años con los cojo o sea encontrar marihuana era poner en peligro tu vida güey o sea ibas a una pinche colonia de la verga tocar una puerta que el águila descalza y te abrían y y te daban mota era mota no había kush mango kush satira era caca de chango lo que lo que lo que caro quintero te mandaba güey era lo que había güey porque todo se iba por el gabacho y ahora te llega en uber ahora te llega un morrido fresa güey en uber y te mandan por whatsapp todos los qué pedo con ese o sea la evolución de podemos decirle también el cigarro el alcohol es droga digo de esa droga y que güey yo no sé si ahorita sea moda porque digo si todo o sea llegas y las morras yo fumo mota güey o sea ya es como yo fumo mota es el culpe de este culero nosotros fumamos mota hace 20 años jajaja pero es un mercado bien cabrón güey México o sea hasta Vicente Fox ya metió mano ahí güey sí o sea que creo que debe de suceder güey que mientras más tiempo pase más nos atrasamos pero que algún día va a suceder brother es el hecho de que en Estados Unidos por ejemplo la tengan despenalizada la pueden estudiar pueden analizar los resultados hasta ahorita nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana güey hasta ahorita no quisieron asociarla con brotes de psicosis lo más que ha resultado es que te afecta la memoria a corto plazo no de que dices venga donde donde dejé el toque el toque y aquí el toque ya está armando uno y lo estás vendido entonces el mercado está creciendo y también imagínate pues todos estos turistas no que se vienen de Spring Break o la gente de Canará o la gente de Europa que ellos ya están acostumbrados a la despenalización y de repente pues vienen a Cancún y quieren conseguirse un gallito y como tú dices güey están arriesgando su integridad inclusive su libertad porque los pueden meter al bote porque aquí todavía lo que ellos consumen allá diariamente aquí todavía no es legal entonces creo que en cuestión hasta del turismo estamos atrasados chingos de gringos vienen acá y no pueden conseguir su material porque aquí todavía no se puede oye pero los gringos si se pasan de verga wey está la mota y estos weyes te crean chingo de mamadas wey yo fui a un dispensario en San Diego y dices ¿qué quieres? mota para cagar, mota para coger mota para pensar yo compré una mota y andaba extrañido y me cagué en frente de todos pero dices tú ¿cómo estos vatos? y antes era nosotros les mandamos y ahora nos mandan a nosotros porque ya la estudiaron claro ya saben las propiedades ya saben ok esta mota te pone así esta te pone así esta crece de esta manera esta contiene tanto THC esto contiene tanto CBD aquí hay mucha gente en México que lo está haciendo bajo la ilegalidad obviamente cuando tú vas a una expo cuando tú vas a una yo fui al World Trade Center en Ciudad de México a un weed show ok y hablas con muchos empresarios que ya están listos ya traen la feria ya y órale listos esperando a que les den la luz verde para que ese mercado comience pero ya hay mucho mercado irregular que va a seguir existiendo el otro día escuché decir al presidente que es que me presionan con ese tema diciendo vas a ganar mucho más de impuestos como si nos interesara el dinero ok no pero te sirve son impuestos y son demasiados wey Schwarzenegger sacó de la pobreza California con eso brother él estaba uniéndose en el barco y dijo ok la marihuana vamos a probarla y todos los impuestos que recaigan los vamos a utilizar y míralos se nivelo la balanza y todo bien caro allá en California las casas y tal sí wey es cierto wey es cierto ahorita con esto de los pro canábico y como el gringo luego luego o sea va por encima porque no nomás es eso wey es el wey que te hacen el comer el perroblado sí wey pelón pelo rico de todo hacen ya wey ya los dulces dicen oye yo también me meto las guamitas de las panditas de ricolino al rato acá con weed estamos repartiendo quiere falta ya le falta taco otro taquito te lo hago a huevo creo que va a pasar creo que va a pasar yo fíjate que en las elecciones pasadas dije esa va a ser una carta fuerte del candidato y no y hasta la fecha no les ha importado se quedó con la regularización se quedó más con la coca se quedó la regularización que dejó Peña Nieto que son 28 gramos también mucha gente algo que no sabe es que puede tramitar un permiso que te van a negar que después tienes que ir con un amparo al final de cuentas te terminan dando un permiso de la cofepris para tener una aportación de marihuana y un autocultivo yo lo tengo yo he viajado en un avión legalmente presentando mi hierba ¿y qué te dicen? nada brother tengo un permiso para viajar hay policías que son despectivos inclusive hay quienes han leído mi amparo y te dicen o sea que tú eres adicto sí ¿y qué? y tú tomas cheve y le pegas a tu vieja y no te da nada sí ¿qué me vas a juzgar? sí decía Snoop Dogg en TikTok que vi un video que decía pon a cinco güeyes fumando moto en un cuarto solo y se empiezan a cotorrer cosas y se rolan el churro pon a cinco güeyes con cheve y se agarran a vergasos nunca he visto yo un vato que llegue a los efectos de la marihuana se ponga agresivo se puede asustar te da la panica paranoico háblame a mi mamá se me mueve ya lléveme a mi casa ¿te has dado una pacheca alguna vez? digo ahorita ya estás calado pero alguna vez no güey no recuerdo una si una malillona si una que me fue a acostar que dije ay güey denme cinco minutos y me iban a preguntar de que estás bien güey estás muy blanco y yo sí estoy bien pero por dentro hasta que me llevaba la chingada pero no nunca así de que háblale a mi mamá güey háblale a mi mamá pero no compas que sí güey y como los cuidas a ver acuéstate güey tómate un chocomil brother me pasó en un show por eso nunca más lo volví a hacer y la gente piensa que soy culero pero no mira yo tenía mi blonde verdad terminé el show y nos tocan las fotografías al final del show entonces yo llego a mi camerino es un cuarto digamos pequeñito como este está mi equipo de trabajo y yo prendo mi blonde y vamos a empezar las fotos son cien fotos dale y empiezan a pasar a uno por uno a mi camerino entraba uno se hacía la foto entraba otro se hacía la foto y yo estoy fumando con mi blonde y entra una morrita y dice me das de tu blonde no una morrita sabes morrita sino ya una mujer pero ya una mujer ya ajá ajá me das de tu blonde y yo sí también el pendejo este queda bien le paso el blonde le fuma como si supiera como que lo vio en youtube en tiktok me lo regresa y en cuanto me lo regresa se desvanece no seas mamá y en cuanto se desvanece y la quiero acá ayudar a parar empiezo a temblar bien machín a darle un ataque y tú le empiezas a aplaudir la 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 y en eso abren la puerta de que se oye el desvergue abren la puerta del camerino y entra su carlar güey y el vato diciendo de que que le dieron no güey no le dimos nada gracias le dimos las gracias ella pidió un paisa güey y se desmayó desde ahí güey llegan y me dicen oye invítame un paisa no no y piensan de que ah pinche culero pues no yo nomás le sé a este yo le sé sí güey este es estándar ahí es que estoy ahí a la pues tú güey ahí es que estoy en la esquina no güey para que anda los huevos al león güey sí güey oye pero si a mí me pasó mira mi primera experiencia de la de la mota me daba mucha risa que se lo he contado yo con el franco estaba en la en la casa y y daba morro y me da risa que mis jefes se van y yo de que ay me voy a comprar un caguamón y trae un un churrillo que un amigo me dio y empecé a bailar no a bailar escuché unas rolas de Papa Roach ¿no te acuerdas de ese grupo? Papa Roach que era rap metal este y de repente yo fumando el churrillo cara siento que alguien me está viendo güey y volteo güey y era un tío mío que vivía por ahí por donde yo y se me queda viendo y empieza a llorar y yo y yo me lo empiezo a curar güey en grifo güey y me dice te me caíste del pedestal y yo me cae en la gloria no 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 me puedo dejar reírle y tuve una tarde que iba a estar bien verga mi tarde güey tuvo de la verga porque se aganan y mis jefes y me van a agarrar a vergasos y la chingada y no que vas a vivir tu funeral me decía como que satanizar ay ponlo ahí compadre donde quieras carnal llegó mi jefe güey qué pasó hablen con él fumo moto y el jefe a la verga voy a ver la televisión y de ahí yo dije güey si el jefe o sea no de que no vas a hacer marihuana sino que mi jefe lo agarró como que güey no se está poneando aquí en la casa es que mira ahora que lo mencionas también es un pedo más social carnal yo por ejemplo me acuerdo de estar morro y ir por la calle y ver un güey tirado en pegamento amarillo miado de borracho y te decía aguas el marihuanito el marihuanillo aguas con el marihuanito y hasta yo creo que hasta la fecha hay personas que para ellos la marihuana sigue siendo un dite por ocho ¿sabes? mi abuela en paz descanse fíjate mi abuela le encontró le encontró marihuana mi tío debajo de la cama como un cuartito de marihuana que mi tío estaba oreando para que se secara para que se secara y a mi abuela le di una embolia güey no mames si de encontrar la marihuana güey le di una embolia del perro coraje güey de ver que su hijo sabes y pasaron los años mi abuela conoció a su nieto el secán cuando el secán era un marihuanazo que hacía canciones de la marihuana y llenaba conciertos hablando de la marihuana y ella me decía hijo ya fumaste que ya va a estar la comida sabes o sea fue un pedo social que fue aceptando más de que ok este vato fuma marihuana pero es funcional no le afecta en su entorno social no le afecta a las personas que están alrededor de él no trata mal a las personas que están alrededor de él por estar marihuana como un borracho mala copa güey que llega y mete vergarse a la familia sigue siendo productivo sigue yendo a trabajar entonces como que para ellos ya fumar marihuana se volvió dale copa dale 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 usted quiero que lo disfrute es orgásmico para mí le estoy haciendo una cara ¿eh? ¿quieres otro compadre? no 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 allá quien le falta quien quiere otro quieres otro eso chingo que bueno me da mucho gusto me da gusto que le haya gustado y estos son los pellejitos compadre esas cervecita jalo jalo machín y están platicando y hacer negocios como te digo que no van a funcionar de que eh güey vamos a poner voy a traerme un chingo de cargadores de china de iphone 7 compadre iphone 7 ya ni jala güey no jame nos vamos a hacer millonarios güey oye güey o el típico camarada que eh güey vamos a traer un chingo de babes de china ya los están probiendo sabes que sabes que tengo un lote en chingón de dvds güey de dvds güey oye portafloppies de spinners de spinners de spinners voy a mandar a hacer un chingo de spinners de spinners ecológicos que digan no te ha pasado que algún compa te quiera hacer un negocio y tú lo quieres mucho el compa y le dices compadre te amo güey pero no no te pases de verga no se va a hacer güey a ver imagínate compadre auditorio hotel mix ahí en guadalajara y todos con unas diademas con unas orejitas que digan seca esto sigue oh esta es la verga unas orejas y cuando tú estés cantando es que no lo estás viendo como yo güey no güey estás mal güey mira mañana que salga el oxo de jalarte te voy a ver no te voy a utilizar ¿a te ha pasado esos compas? es que güey hay un chingo de compas que viene a la copa güey que te hace negocios pero que no vale merga güey hay otra moneda que no es de bitcoin se llama red coin cuesta ahorita dos pesos güey así que no güey no va a pasar güey bueno voy a empezar a hacer mis dibujos y a venderlos bien caros ya es como si fueran los ¿cómo se llaman los NFTs güey? voy a comprar un NFT güey ah está cabrón güey que pedo tú ya terminaste de entenderle al metaverso a los NFTs a los yo apenas estoy empapándome de eso pero es una realidad es una puta realidad que me da miedo porque es vamos para lo que pasó en la película de Matrix en un futuro va a haber gente jodida eso es lo que yo pienso va a haber gente jodida en el mundo real pero en el metaverso van a ser millonarios porque te digo dices tú ¿qué prefieres güey? y hay películas de eso güey ya no lo estaban diciendo oye yo tengo un chingo de lana en el metaverso y vivo al lado de la casa de Snoop Dogg en Facebook pero aquí vives al lado del Cacas es un güey que tiene una vulcanizadora entonces sí en infierna viva y en muerte sí güey o sea ¿qué quieres compadre? es una realidad güey es una puta realidad que dices tú o que en el metaverso estás mamado güey o sea sí güey en el metaverso güey compras un pinche mono mamado güey con el pito de dos metros güey y acá no estás gordillo estás chaparro vendes agua de la Michoacana o algo así güey entonces dices tú ¿cuál es el pedo güey? o sea en un futuro el que te vaya bien en el metaverso se me reflejará en la vida real eso es como que mi me crea oye gente que conozcas un culo en el metaverso y te quiero me quiero casar es que lo vi en una película güey que vatos te enamoras de una persona en el metaverso porque traes tú en el desmadre y acá pues la mora traeces a Ari la chingada y ahí sí era modelo güey la hija era modelo de parto y de pendicitis sí güey la hija pensé que el zorro la había atacado güey de que sobreviviste un atentado no y eso de que yo lo que digo el bitcoin no estoy en contra eso va a pasar pero los NFTs quién los respalda güey o sea si te vas sobre un billete o algo pues es un banco el oro la chingada acá es no sabes quién verga está atrás de todo ese ni haber güey sí o quién toma la decisión de cuánto valen o cuándo dejan de valer es como los güeyes que compré el bitcoin y luego repete a la verga y son de estrategias porque mucha gente ahorita está vendiendo su bitcoin se bajó a 20 mil dólares y venden pero son ratos 18 18 pero hay güeyes que están hay vatos no hay vatos que están comprando bitcoin pero no lo voy a comprar sí güey ahorita es para comprar pero mucha raza se culió ya vendió perdió dinero y al rato la vuelven a subir pero también digo muchos que están viendo este pedo no se me vayan a poner en contra pero no sé si a mí me toque ese mundo que ya está sí pero que a lo mejor en 20 años va a estar más cabrón lo que sí me caiga el palo son los comentarios que aparecen en instagram invertí en bitcoins deberías hacerlo porque yo te la voy a poner así y eso ni te diste cuando te entreviste no es que no voy a decir el nombre pobre bato lo voy a quemar cuando te entreviste a ti en multimedios traíamos un camaro te acuerdas negro y fuimos a dar una vuelta vamos a ver el camaro entonces tú antes de que te subieras te estabas microfoneando no recuerdo y yo conozco un morrillo que se me mueve en esa mierda y el vato volteó y antes de que te subieras lo veo arriba del carro y yo dije y este pedo este vato que pedo que me gusta como mal y el morro quieres ser emprendedor como yo y yo le dije que si era su pedo pero así dije no te pases de verga el carro es rentado lo estamos entendiendo por una entrevista por un artista y tú estás grabando diciendo a la gente que ese carro es tuyo desde ahí dije nada wey o sea dije no te pases de lanza ¿quién le falta taco? yo de mamastre ¿quiere uno? completo si quiere ¿para qué se hace? para qué se hace unos tacos de machito ahorita wey que uh ¿a dónde fuiste? ¿a dónde te lo llevaste? ¿a dónde te lo llevaste? fresnos me llevó Darius ok ah ahí en el centro de donde grabamos la del pasado está olvidado ajá ya sé dónde es ahí mero ¿y qué te gusta de la comida regia? ¿qué es si cuando vienes que si le das? siempre la mexicana y los platepalcos ah ¿cómo te vas? ¿o mañana quieres almorzar mexicano? sí a huevísimo bueno pues mandarte la primera vez de las primeras que probé la mexicana me mandaste un canacín le dije es camarada deberían de patrocinarnos pero si este le dije mándale y unos dulcitos una canasta de dulces macor 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 no la mexicana no aquí se pueden estar anunciando señor si acá hay una lanita pues también la mola le gusta para poder comprar mis grupitos y que toquen aquí yo a la hora de la pandemia me volví loco aquí estaba pisteando solo yo veía y mandaba traer un grupo de acordeón y bajaba mi vieja ¿qué pedo? dije güey si no tengo un pinche grupo voy a barrar a vergas a alguien y la única que estás aquí en el estudio entonces no güey yo con el grupo nomás que con cubrebocas o a dos metros te iba a decir sí güey a dos metros nomás que con cubrebocas les echaba un chilo tenía un rociador de esos de té y los rociaba a los güeyes pero sí tú que hacías por ejemplo en el COVID si estabas grabando si te refrigías salió COVID sí güey yo estuve grabando para Televisa un programa que se llamaba Me Caigo de Risa sí sí lo vi había una dinámica donde yo aparecía rapeando y cuando el COVID aparece y nadie sabía qué pedo con el COVID güey que inclusive la gente iba con estos trajes blancos completos mascarillas guantes y decían si te tosen en la cara te vas a morir y estoy llego a Televisa en uno de estos programas donde debe estar por internet toda la gente salía con estos trajes en blanco para grabar todos el programa se grababa así con toda esta gente metida trajes en blancos con guantes y mascarillas y todo este rollo así se grabaron un par de programas de estos que te digo y justo cuando están grabando esos programas yo llego al sed un día me hacen la prueba rápida del COVID y salgo positivo güey y todos como si no mames me querían meter en una bolsa de plástico mandarme a una clínica y yo dije no 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 suéltenme suéltenme me voy a mi casa porque yo me sentía super bien güey yo te sabes regresé culiado pensando en no mames vi a mi jefa con quien estuve en estos días pero nada pasaron un par de semanas y como si nada me volví a hacer una prueba y ya después todos empezaron a bajar la guardia ante el COVID yo lamentablemente si conozco a par de personas muy cercanas que se fueron por esas causas pero creo que fue una prueba también bien cabrona güey para todos como sociedad güey el no poder llevar a tus morros a la escuela el no poder ir al jale para nosotros del medio del espectáculo se fueron los shows totalmente ¿Ustedes no tuvieron entrada de dinero? totalmente no teníamos shows nosotros como artistas en mi caso en tu casa yo tengo mi estudio ¿sabes? entonces yo puedo en cualquier momento subir a mi estudio grabar una canción sentarme en mi computadora y subirla a YouTube inclusive bajo las medidas grabar un video ¿no? y seguir activo en las redes sociales o en la música porque tenía un estudio donde grabar pero no teníamos shows güey que es una entrada fuerte creo que también la pandemia a todos nos ayudó a aprender un poco de administración y finanzas que ahora cuando volvieron los shows brother yo no sabes la manera en que me enseñé a ahorrar a gastar menos mi feria sí güey porque aprendiste que durante la pandemia puedes hacerte un poquito más pendejo y gastar menos feria claro yo batallé mucho porque venía la pandemia y mis hijas conectadas a internet y uno uno estaba acostumbrado andando en pelotas en la casa digo no aquí porque mis hijas no quiero que me vean pero yo en boxercito andaba así en boxercito en la casa y mis hijas conectadas a la escuela escuchaba a la maestra si puedes apagar la cámara mija porque se metió un oso ahí a tu casa o te avientas un tiro con un ranco en tu vieja y se escucha todo a mis hijas conectadas y yo a ver por qué no está el desayuno chingada madre papá ya cállate porque está escuchando la maestra imagínate me escucharon varias maneras aquí tenemos lo que es el radiante chingada madre dónde están mis calzones si pueden apagar el micrófono la alumna número 3 está de la verga ese pedo sí carnal y yo le decía lo saqué en un monólogo le decía a mis hijas está de la chingada que vivía en esa época porque fueron dos años donde mis hijas ya entran a la secundaria pues la primaria es de que quieres ir a la escuela con tus amiguitos jugar yo lo recuerdo ya estoy peludo y que digas dos años me la pasé en mi casa sí güey si de por sí estamos en la era digital de los iPads y los celulares entonces los moros salen de la escuela y hacer su tarea y vivirse en el pinche play o en los juegos en línea o en el celular o en el iPad güey ya no juegan chichilengua ni changáis ni a las canicas ni a los troncos ni a la línea ya ni se pelean los moros yo llegaba sangrado y sanguaseado ahorita ya no me lo vergué por Facebook y lo bloqueé ah me compré yo llegaba y me ponía una putiza y llegaba todo y en la tierra ¿qué te pasó? toda la escaladora veme a coser porque me pusieron los vergas unos güeyes eso era nuestra manera de socializar entonces los moros ya no lo hacían tan seguido ahora el único lugar donde tenían para socializar con moros de su edad era la escuela y les quitas eso también cabrón es difícil aparte no creo que un morro aprenda igual en la escuela que sentado en una computadora a través de una pantalla no desentiende ni la misma responsabilidad estar diciendo estoy viendo uno de los videos que veo nada más que tengo que estar aquí a mí sabes que me cago compadre yo tomen el papá que yo le ayudé a mi hija y me di cuenta los puñetos que estaba yo en la escuela o sea mi hija mi hija oye papá esto pedió mi hija ya acabé la escuela el chile no me estás preguntando fíjate en google yo lo pasé yo lo pasé y lo reprobé no quiero otra vez oye el empecé yo era mi hija y la maestra me dice la maestra me dice la maestra los últimos dos meses le empecé a dudar dos meses a mi hija a la escuela los últimos dos meses su hija ha caído su rendimiento al 200% ha caído de estar la niña acá como que cayó en un bache y yo y yo llevaba dos meses ayudándole a la escuela y yo no rico porque todas sus tareas bien mal bien mal contestadas parecía como si un vato con retraso mental estuviera ayudando y yo así no voy a checar voy a checar la voy a apoyar la voy a apoyar el lobby mija pues tú me haces estar así yo oh no no nomás le he echado un ojillo pero se me hace que esta me haces el internet no hombre yo el pendejo ayudándole la reprobé compadre pues para mí es un honor que estés aquí carnal sé que tienes andas en chinga sé que yo este domingo yo acabo de llegar ahorita de de Estados Unidos gracias también por eso wey no 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 gracias yo la verdad y no y tú wey o sea eso para mí es importante tu espacio como artista y yo dije wey voy a llegar la familia de que vamos a salir a comer le dije oye voy a entrar y estarán con mi compa y este nah 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 pero digo la otra familia no me la hace de pedo ah ok ok si me la haces de pedo tú yo te voy a comer con otra señora ella no me dice nada hay dos asadores hay dos asadores me voy al otro o me voy al de aquí no hagan eso este porque luego es un chingo de nada los asadores olvídalo edita eso pero eso no va a entrar pero decirte cabrón que te aprecio te admiro te voy a decir algo hace poco que se grabó bueno no hace poco me dio mucho gusto verte cuando fui a Guadalajara que hicieron el proyecto de la película que apenas va a salir y llego yo y la verdad pues mucha gente yo no conocía yo no o sea me invitaron para hacer un cameo el director y los actores no los conocía o sea si los conocía pero yo no me conocía era mío y verte a ti que me saludaste porque estaba yo como que a la verga a quien saludo eso me son cosas que se me quedan que digo este vato pues ya está grande está fuerte y el vato me saludó y se portó chido y ahorita que listo con nosotros con Franco que vienes aquí que bueno que te esté yendo bien que bueno que estás haciendo cosas admiro tu trabajo admiro ese pedo que te digo que cada vez que hablo contigo y que te vuelvo a ver veo un secán más maduro pero cabrón y súper enfocado a lo del business ya viviste digo sigues haciendo tu fiesta y todo porque nos deseamos divertir pero ya viviste tu inicio como morrillo y ya eres un hombre que te gusta hacer business que te gusta ves por tu familia y se refleja en tu trabajo gracias eso es así un aplauso mi compadre que te digo que siempre échale muchas ganas y que bueno que te echaste un taquito que hizo ahorita no usamos para que ustedes también coman hay salchicha hay bien ojete para los camarones hay salchicha para los camarones mi compadre están buenas estas ahora we si we está buena venga compadre chingón carnal ya estamos en el momento de lo que caiga de lo que caiga bien contento siempre de verte mi carnal desde siempre aparte que a todos a todos nos late de macho en tu jale veníamos hablando gracias me la paso con madre queremos hacer reír pero ya ganamos y decirle a toda la raza que pues estén al pendiente de mi canal sobre todo lo que estamos haciendo así con experiencia regia que esto es la experiencia regia un taquito un cotorrego tranquilón sin agua unos pellejos nos falta el grupo pero el pedo es que ahorita no puedo monetizar si pongo un grupo pero después te lo invito es que la otra vez lo puse y estaban tocando y pinche flash y la chingada invasores de la manera no quieren que subas esto esto fue experiencia regia con secan señores muchas gracias muchas gracias seguimos venga venga Gracias.